Viviendo el posparto, estoy mejorando, me siento que necesito descansar, refrescarme y que todo el organismo va a recomponerse, reorganizarse, como hacen las mujeres después que dan a luz. Entonces este es el lujo que voy a disfrutar por unos pocos días, está temblando bastante en este momento, horriblemente temblando. Ya se normalizó la cosa, que televisión presentamos aquí, que rico verdad, pero si sufrimos daños aquí en la casa, es que cayeron unas piedras de la chimenea supongo, porque es que el calor de la chimenea tiende a flujar un poquitico, yo veo señas allá adentro de la chimenea que hay ciertos problemas que tenemos que arreglar. Bueno, no fue un juguete lo que acaba de pasar, todos nosotros compartimos un shock, un trauma, y yo hablando de descansar y relajar y sentirnos bien, y pasó esto, verdad. Yo soy el doctor William Pyre, después del terremoto aquí en San José, y yo soy siempre psicólogo clínico. Gracias. 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 Gracias.